La obsesión de un hombre por la verdad. Cometido cosas al nivel que estoy vivo de milagro para contarlo. La Atlántida Maya. En la mitad del cinturón de fuego, en las tierras altas de Guatemala, se encuentra una de las maravillas del mundo. El lago Atitlán, conocido por su belleza seductora, mitos mayas y propiedades sanadoras misteriosas. El lago Atitlán atrae a turistas de todas partes del mundo. Y siempre he encontrado en el lago Atitlán un lugar místico y bastante espiritual. De que este lugar tenía un misticismo. Y me preguntaba quiénes vivían aquí antes. Y no se sabe casi nada sobre el lago de Atitlán. Cuando el hombre de negocios de 48 años, Roberto Samayoa, comenzó a bucear en el lago hace más de 20 años, no tenía idea que su hobby desplegaría una de las expediciones submarinas más grandes en la historia de Centroamérica. Fui notando pedazos de piezas arqueológicas abajo del agua. Roberto estaba a punto de embarcarse en una aventura inolvidable. Cada fin de semana se sumergía en el lago. Comprometido con excavar todos los artefactos, mientras deja atrás una muestra arqueológica para los expertos. Esta no era una tarea fácil para un hombre. En alguna oportunidad, pensé encontrar algunas vasijas enteras, entre piedras, muy difícil. Debido a su peso y fragilidad, Roberto debió crear un sistema para sacar los artefactos del agua. Tengo alguna red especial y algunas boyas que he diseñado con carretes, donde las suelto y las subo desde arriba con mucho cuidado. Entre más encontró Roberto, más quería investigar. Pero la sensación de estar uno haciendo contacto con una pieza que tiene dos mil años, de estar ahí, ser uno el que tiene el privilegio de encontrarla, rescatarla y protegerla, es una sensación, creo que, adictiva. Roberto sabía que necesitaba encontrar un lugar para albergar los artefactos, así que buscó algunos amigos y comenzó un museo pequeño. Esto no lo puedo tener yo para tenerlo como una colección privada, me dije a mí mismo. El museo comenzó a atraer la atención de expertos locales y arqueólogos. Esto inspiró a Roberto a continuar con la investigación. Compró un escáner y se obligó a ir a lugares de lago, que ni siquiera los pescadores llegaron. Luego así, empecé a identificar cimientos y estructuras subacuáticas. En un momento determinado, había unas piedras que esas piedras no eran naturales, estaban cizadas perfectamente, cuadradas. Roberto cree que las estructuras que encontró fueron hechas por el hombre y que descubrió una ciudad perdida. Posiblemente, la Atlántida Maya. Pero las autoridades del Ministerio de Cultura de Guatemala, no estaban convencidos que Roberto encontró algo más que un par de rocas. Un explorador había encontrado los vestigios de una ciudad sumergida. Y incluso trajo algunas fotografías. Y la verdad es que nosotros, después de revisarlo con diferentes personas y técnicos de la institución, pues concluimos que por la evidencia fotográfica no podíamos indicar claramente que fuera una ciudad sumergida. Ellos habían visto fotografías mías y algunos videos. Y siempre entre los científicos el escepticismo, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Roberto registró el sitio y lo llamó Samabaj. Sam, por su apellido, y Abaj, que significa piedras. Samabaj está compuesto de dos islas pequeñas, 50 metros por debajo del lago Atitlán y a 500 metros de la costa. Roberto afirma que Samabaj fue una ciudad sagrada perdida de los mayas. Primero hay que hacer, pues, cabalmente lo que estábamos hablando, ¿no? Una investigación subacuática, sistemática, que permita fundamentar esa potencial declaración, ¿verdad? Entonces, todavía faltaría el proceso de investigación por completarse. No sabía qué hacer. Muy poca gente le daba crédito a lo que verdaderamente había debajo del agua. Roberto continuó determinado con la investigación para encontrar más pruebas que Samabaj era una ciudad perdida. Cuando yo empecé a encontrar toda la arqueología que estaba preclásica, que estaba abajo de los entre 90, 80, 90, hasta 150 pies, ya era un club determinado de que el lago había tenido una... de que en esa época había estado a otro nivel. Hace 84.000 años, una erupción volcánica violenta creó el lago Atitlán y llenó la caldera con agua. Y esto es una zona de volcanes, entonces, es muy posible que en algún momento determinado se haya querido hinchar el piso y violentamente se subió el agua a 30 metros y se levanta el fondo. Esto demostraría que Samabaj se hundió, pero Roberto sabía que necesitaba pruebas científicas. Y a través del museo empecé a recibir cierta ayuda de gente que se identificó con mi trabajo, pero muy poca gente le daba crédito a lo que realmente había debajo del agua. Excepto una, la arqueóloga guatemalteca Sonia Medrano. Se conocieron a través de un amigo de Roberto del Museo. Ella creyó que las fotografías que le mostró eran más que un cúmulo de rocas. Las fotografías no mienten. Vi los muros, las fotografías de embarcaciones en el museo, y en el momento que vi los muros de las habitaciones, me percaté que realmente estábamos sobre una ciudad, quizás grande o pequeña, pero eran estructuras arqueológicas. Sonia tuvo sus propias ideas sobre Samabaj. Al estar entre tres volcanes sagrados, Sonia creyó que era una isla de peregrinación, a donde los mayas iban a realizar ofrendas a los dioses. Ya que Samabaj es una ciudad completa que se hundió y está escondida de los ojos del mundo, quizás sea una conexión a los orígenes del mundo. El Popol Vuh es la versión maya de la Biblia y cuenta la historia de la creación. Sonia sabía que demostrarles a las autoridades que Samabaj era la ciudad sagrada de los mayas. Sería el reto más grande de su carrera. Sonia reunió un equipo pequeño de arqueólogos. La mayoría eran estudiantes. Ella creó un campamento base en la orilla del río, y todos los días se sumergían y extraían artefactos para intentar armar todo el rompecabezas. Etiquetaremos cada tiesto para saber su proveniencia. Luego debo comparar nuestro material con el material encontrado en otros sitios en tierras altas o sitios alrededor del lago. Ahí comencé a ver las diferencias de Samabaj con los sitios vecinos. Cuando Sonia estudió los artefactos preclásicos de Roberto, estaba claro para ella que eran muy diferentes a cualquiera que haya visto antes. Muchos de ellos datan antes del año 250 a.C., lo cual convierte a Samabaj en un sitio maya único. Esta fue la primera expedición submarina de su tipo en Guatemala, un país lleno de pobreza y falta de infraestructura. El equipo de expedición se enfrentó a una serie de retos. Fue muy difícil para mí, se los aseguro. Aprendimos a bucear, aprendimos a registrar un sitio submarino. Descubríamos las herramientas que necesitábamos. El pequeño equipo de expedición intentaba crear un mapa de Samabaj a mano, algo que demostró ser imposible. Intentamos realizar el mapa de una habitación o estructura por sumersión de aproximadamente media hora. Nos quedamos por dos o tres días y luego regresamos a la ciudad y volvimos a los 15 días. Cada día se enfrentaban a otro reto. En tierra, las autoridades amenazaban con clausurarlos y debajo del agua combatían contra la madre naturaleza. Sonia y su equipo de arqueólogos etiquetadores estaban bajo una presión extrema. Sabía que era hora de traer a los expertos y por eso contrató al buzo de naufragios Enrique Álvarez. Cuando supe que Sonia buceó en este sitio y tomó fotografías para mostrarle a las autoridades que este era un sitio arqueológico y que nadie le creía, no lo podía creer. Enrique estaba seguro que Samabaj era real. Enrique y su equipo traerían el sistema de dragado que se usa la mayoría de veces en naufragios. El dragado limpiaría el área de limo y suciedad y potencialmente sustraería artefactos para así llevarlos a la superficie. Usaremos una máquina de dragado de seis motores a chorro, la cual mide 30 metros de largo y la suministran dos bombas de 500 caballos de fuerza. Pueden bombear 500 galones por minuto. Una vez que se remueve el limo, el equipo de expedición podrá ver las estructuras y los muros claramente. Después de su primera inmersión en Samabaj, Enrique, un buceador de naufragios con 20 años de experiencia bajo su manga, se quedó sin palabras. Fue algo que nunca esperé ver en toda mi vida. Las ruinas de una ciudad que estuvo perdida por posiblemente unos 2.300 años. Estos artefactos que saldrán estuvieron enterrados bajo el limo por más de 2.000 años. Encontrar algunos de ellos debe ser una sensación increíble. La última vez que esto se usó, ya sea que fue una hacha o un vaso o cualquier otra cosa, estuvo en las manos de algún maya, quizás de la realeza. Es algo que no vio las manos de nadie más que un maya y ahora está en mis manos. No hay ninguna duda que esto fue hecho por el hombre. Enrique y su equipo estaban convencidos que Roberto encontró una civilización hundida, una ciudad perdida, posiblemente la Atlántida Maya. Pero, ¿el mundo les creería? Sonia y su equipo de arqueólogos etiquetadores juntan sus fuerzas con los buzos de naufragios experimentados. El equipo de expedición fue optimista sobre el acercamiento que tuvieron para resolver el misterio de Zamabag. Sonia contrató a Enrique Álvarez para emplear una técnica de dragado que se usa en los naufragios para limpiar el limo en Zamabag y descubrir las estructuras subacuáticas. Pero dragar fue una tarea difícil en el lago Atitlán. El viento del norte se convierte en un problema. Solo dificulta las cosas por hacer. Es difícil mantener la plataforma en una posición. Comienza a balancearse y dependemos de estar en el mismo lugar, porque nuestras mangueras van desde el bote a la máquina de dragado. No queremos que el viento mueva el bote y la manguera, la cual está conectada a la máquina de dragado. Es muy probable que arrastre la máquina por todo el sitio y es algo que no queremos. Los peligros de dragar eran obvios para el equipo. Enrique se preocupó por los artefactos frágiles y la falta de experiencia bajo el agua de Sonia. Estoy un poco nervioso por el momento cuando los arqueólogos encuentren algo. Si estoy allí, estoy un poco nervioso por maniobrar la máquina para dragar alrededor de ellos o manejarme a mí mismo. El plan era comenzar a excavar un cuadro de Samabaj a 18 metros bajo el agua. Luego, cavar una trinchera que mida 70 metros de largo y 2 metros de ancho. Despejar el área con la máquina para ver si pueden encontrar más estructuras o muros. Uno de los retos que tenemos en este sitio es que no sabemos si los muros son solo ladrillos sobre ladrillo o si son independientes y permanecerán allí con el tiempo si retiramos el limo a su alrededor o no. No sabemos si es una caja de sorpresas. Solo excavaremos y tomaremos las precauciones para intentar mantener el sitio como está e intentar que todos regresen en una pieza. Pero no pasó mucho tiempo antes que las condiciones peligrosas del viento, lluvias y corrientes fuertes hicieran imposible el dragado. Necesitábamos ayuda de la tecnología. Tecnología que no manejamos en Guatemala y que sin ella no podemos trabajar. Así que tuvimos que contactar a personas que lo habían hecho en otra parte. Les teníamos que dar información sobre Samabaj, el lago. Y debíamos depender de su experiencia en otras áreas para ver si podían ayudarnos a obtener una imagen del sitio submarino como si estuviera fuera del agua. Sonia detuvo el dragado. Por falta de recursos y apoyo, el equipo de expedición perdía la moral. Pero Roberto intentó mantenerse optimista. Cruzar los dedos para que alguna institución se identifique con el trabajo y se enamore del trabajo también y quiera seguir con el proyecto, que creo que es muy grande. Al otro lado del mundo, el destino intervino y Samabaj atraco la atención de uno de los arqueólogos más famosos en el mundo, el doctor John Hale. Doy clases de arqueología submarina. Sentado en primera fila, estaba mi profesor de Mesopotamia de Yale de hace 40 años, un gigante en el campo, Michael Coy, y me dijo, John, no sabía que estuvieras interesado en arqueología submarina. Deberías ir al lago Atitlán en Guatemala. Ahí hay un sitio maya hundido. El descubrimiento de Samabaj tambaleó el mundo de la arqueología y retó las teorías de la mitología maya y la historia. El sueño de Roberto se convertía en realidad. Samabaj es un regalo verdadero para los arqueólogos porque estuvo atrapado bajo el agua por lo menos durante 2.000 años. Aunque las corrientes movieron muchos sedimentos, oscurecieron muchas cosas y lavaron otras, podemos ver fácilmente un pueblo pequeño. Ayer sitios en islas son muy inusuales para los mayas y cuando se descubre uno es algo inusual. Samabaj es la primera vez que vemos comunidades mayas reales debajo del agua donde podemos excavarlas porque nadie las tocó. Será emocionante para las personas. Pareciera que viene de un mundo perdido como la Atlántida y otros lugares increíbles que se encontraron bajo el agua. Samabaj es así. Es un lugar romántico. Así como también muy importante para la ciencia. El lago Atitlán, el lago más profundo en Centroamérica. En 2005, el huracán Stan lo azotó severamente y causó daños grandes que llevaron a que aguas residuales llegaran al lago de los pueblos indígenas de los alrededores. Esta contaminación evolucionó en cianobacterias, una bacteria dañina. Es un lago que muere. Lo contaminaron de formas que matan su sistema de vida y necesita que lo rescatemos. Encontrar un descubrimiento emocionante como Samabaj, el cual merece ser un patrimonio mundial y su estatus, posiblemente es una forma de atraer la atención para rejuvenecer su propio sistema de vida. El brote de cianobacteria llegó al lago Atitlán en mayo y duró hasta septiembre, lo que imposibilitó las inmersiones. Se esperaba que las cianobacterias llegaran en cualquier momento y Sonia sabía que el tiempo se agotaba. Invitaron a John a que se uniera a la expedición y dirigiera la creación del mapa de Samabaj. En mi idiotez, a esa etapa temprana y con la idea que Legura era pequeño, pensé que se podía realizar el mapa del sitio de forma manual. Bajé al lago Atitlán y rápidamente me percaté lo tonto que había sido. El sitio lucía pequeño en papel, la visibilidad en el agua es muy mala, tiene una profundidad de 30 metros y tiene muchas partículas en el agua y no tienes una visión clara. Rápidamente noté que no tenemos tiempo, no hay suficiente tiempo en el mundo para hacer el mapa con métodos convencionales y por supuesto, mi primer pensamiento fue el sonar de barrido lateral. El sonar de barrido lateral se usa para investigar naufragios. El sistema de sonar es similar al de un murciélago porque envía pulsos para precisar las estructuras y su ubicación en el lecho marino para crear imágenes. Es imposible ver a Samabaj bajo el agua. Necesitamos verlo de otra forma. Necesitamos encontrar otra forma de diseñar el mapa del sitio para que podamos tener la información disponible para responder muchas preguntas sobre cómo funcionaba el sitio en el pasado. Para responder a esto y obtener la información debíamos realizar una investigación con sonar en las áreas que nos dieran información de las islas. Estaba muy emocionado por saber que había una investigación mediante sonar relativamente nueva con el cual no solo identificaría objetivos en el lecho marino de un lago sino que podíamos realizar los mapas con precisión arqueológica. Pero vino con un precio muy alto 30.000 dólares. John convenció a la Universidad de Rhode Island para que enviara el sonar de barrido lateral con un equipo pequeño a Guatemala. El proyecto de investigación y cartografía de la isla sagrada en el lago Atitlán representa la primera vez que cualquier persona en cualquier lugar en el mundo usará un sonar de barrido lateral como el método principal para crear el mapa de un sitio arqueológico submarino. La cartografía en 3D con el sonar de barrido lateral permitiría que los arqueólogos se sientan como si estuvieran en el sitio hace 2.000 años. Es muy importante encontrar la ubicación exacta de todas las estructuras porque esa es la única forma en la que entenderemos qué hacían los habitantes de Zamabaj. Todavía es difícil para mí entender qué hacían, si vivían ahí o venían a realizar rituales. Zamabaj era una isla y nos ayudará a entender y registrar todas las estructuras que se formaron. Se formaron dos equipos Sonia lideraría el trabajo de campo en el lugar y se encargaría de los buzos y el análisis del material mientras que John Hale y su equipo trazarían el lugar y diseñarían un mapa arqueológico preciso pero el tiempo se agotaba las cianobacterias no era su único problema. Solo podría tener el equipo por una semana y esa semana debía incluir transporte así que calculé que tendríamos 3 o 4 días como máximo para trazar el mapa del lugar. El sonar de barrido lateral investigaría el área alrededor de Zamabaj y crearía un mapa en 3D del sitio. El mapa podría demostrar que Zamabaj era la Atlántida Maya. El misterio de Zamabaj estaba arraigado en la mitología y las leyendas. Una de las hipótesis más provocativas que Sonia Medrano hizo es que esta isla sagrada en el lago Atitlán era exactamente eso. Un lugar dedicado a actividades religiosas y un imán para los peregrinos de todo el mundo maya. Salían de sus casas y quizás traían vasijas de diferentes áreas del mundo maya y dejaban sus ofrendas en la isla. Esto es algo muy difícil de probar y de inmediato estaba escéptico. Creo que Zamabaj era un lugar de adoración, un lugar de reunión para realizar rituales, un lugar donde se podía estar asombrado frente al lago, frente a la creación. Tenemos estos 3 volcanes. con chamanes en las comunidades y lo que han ido pasando de boca a boca, pues ellos dicen que hay un templo en el centro del lago, una iglesia, ellos hablan de una iglesia en el centro del lago, ¿verdad? Y que había una ciudad, eso no son historias mías, son historias que cuentan ellos en sus leyendas. En el Popol Vuh, la historia del mito de la creación maya, Chivalvá, se describe como un mundo submarino que conecta este mundo con el siguiente. Otros sitios mayas submarinos. Con lo que conocemos de la conceptualización de los mayas, viene del Popol Vuh. Y el único lugar donde ellos hablan de algo tan dramático es de Chivalvá, un lugar poderoso, pero bajo el mundo, enterrado. Hemos pensado que estaba enterrado, pero ahora pienso yo y por qué no solo estaba inundado, por qué no pensar que fue Samabá. Algunos arqueólogos probablemente estarían muy emocionados de pensar que Chivalvá podría tener sus orígenes en el lago a Títlán. Chivalvá significa lugar de asombro y creo que Samabá es una especie de Chivalvá. Estas teorías controversiales agitaron el mundo de la arqueología y el equipo de expedición corría para demostrarle a la comunidad científica que Samabá era la Atlántida Maya. El reloj no se detenía. Cada año un brote de cianobacterias, remolinos inmensos de algas azul-verdes se apoderan de la superficie del lago a Títlán. Esto amenaza a cualquier instrumento científico que esté en el agua. Tenían tres días antes que las cianobacterias se esparcieran en el lago. Esta fue la primera excavación submarina de su tipo en Centroamérica. La falta de infraestructura en Guatemala también era un reto. Una vez que llegamos al lugar fue un reto. Tenía una obsesión de asegurarme que todo saliera bien. Los botes no estaban equipados para manejar el sonar y los vientos generaron retrasos. Debíamos ajustar los sonares a los botes que teníamos disponibles en el lago lo cual no fue fácil. Mientras John y su equipo trabajaban en el bote para trazar el mapa del sitio, Sonia y su equipo de buceo continuaron con la búsqueda de estructuras y artefactos. El sonar se montó a un costado del bote y envía una serie de ondas sonoras que identificarán estructuras hechas por el hombre en el lecho marino para luego crear un mapa 3D del área con ubicaciones arqueológicas exactas. Tenemos el GPS que nos da nuestra posición, tenemos un sensor de movimiento que registra el cabeceo cuando zarpamos y la navegación del barco según nos movemos. Todas esas cosas se integran en este programa. Pueden ver en qué dirección vamos. Podemos ver el cabeceo del bote mientras sube y baja. Todo queda registrado para que al tomar esta información e insertarla en nuestro programa de procesamiento, toda esa información puede corregirse y darnos lecturas batimétricas precisas. La batimetría mide la profundidad del agua mediante el sonar. Los oceanógrafos la usan para trazar con precisión el mapa del sitio después de varios recorridos por el lago. Los técnicos se percataron de cuán difícil sería intentar trazar el mapa del lago Atitlán. El tamaño de las partículas en Zamabaj son mucho más pequeñas de lo que normalmente detectamos con los sonares así que tenemos que alternar continuamente nuestras configuraciones. Con el sonar de barrido lateral generalmente intentas mantener un patrón regular de como si cortaras el césped en un sitio. Lo que el capitán ve es una forma pequeña que representa su bote el mapa de hecho se mueve con él y según gira el mapa gira y se muestra la orientación real. Es algo así como jugar un videojuego. John comienza a reconocer estructuras bajo el agua. Bien, los altares están en esta proyección pequeña en café oscuro. Sí. Luego están las rocas. obviamente hay más sobre la isla comparada a la última vez que nos sumergimos. Las estelas tendrían que estar cerca del quiebre. Lo que realmente queremos es ver cuán detallado podemos crear el mapa con ayuda del sonar y que este detecte estructuras individuales. Pero el equipo del sonar luchó contra vientos fuertes que azotan el lago todas las tardes. Las aguas picadas interrumpían el sonar y la información sería inútil así que regresaron. Al final del primer día John estaba emocionado por el proceso de mapeo en 3D. Se sentía optimista de obtener algunas imágenes claras del sitio pero esa noche en el campo base fue una historia diferente. Aunque el sonar pudo trazar la topografía del lago Samabag fue invisible. Diego no miraba nada en el sonar y yo decía pero esto no funciona esto no sirve porque yo sé que ahí abajo están las cosas. Si el equipo no podía obtener los resultados entonces la expedición fracasaría. Mientras tanto Sonia y su equipo de buceo todavía investigaban Samabag con la esperanza de encontrar más estructuras submarinas. El equipo de buceo quedó impresionado cuando encontraron embarcaderos alrededor de las plazas de Samabag. Eso les dio la ubicación exacta de la línea costera de cómo existió hace 2.300 años. Cuando las noticias llegaron por la radio de que los buzos encontraron estos embarcaderos antiguos esto resultó ser otra pieza del rompecabezas. La emoción surgió en el bote. Emily, ¿escuchaste el número mágico? ¿31 metros abajo? Sí, cuando los buzos rodearon los embarcaderos y pasaron sus computadoras medían 31 metros. Esto demostraría que la línea costera antigua se encontraba a 31 metros por debajo de la superficie actual del agua con lo cual se concluyó que Samabag se inundó. Encontrar los embarcaderos fue emocionante pero el sonar no cooperó y todavía no tienen un mapa de Samabag. Los embarcaderos que los mayas antiguos colocaron alrededor del perímetro del lago antiguo resultaron estar en una colina repentina de la superficie de la tierra ese no fue un buen lugar para el sonar el sonido de las olas rompía arriba y estábamos confundidos. Los nervios crispados y los obstáculos a vencer dejaron a la expedición con la pregunta de si el sonar de barrido lateral algún día funcionaría. Esta fue la primera vez que trabajé con un arqueólogo submarino y fracasar realmente no es una opción para mí así que mi temor más grande es que en la mañana cuando nos levantemos se cambie nuestro plan. El plan cambió necesitaban reevaluar cómo cubrirían el lago rápidamente para obtener la mayor cantidad de información. Ideamos un método novedoso de ir en hacer círculos alrededor de la isla hubo una gran cantidad de improvisación para usar la vara fija del sonar de barrido lateral para trazar el mapa de la isla para que ella nos dijera que era posible y que no. Pasamos cuatro veces sobre el sitio pasamos de norte a sur y realizamos dos recorridos de este a oeste sobre el sitio y todavía no había señales de Samabag en el mapa. Tenía una corazonada que las cosas podrían ir muy mal cada vez que hubo mal clima nos retrasábamos los pescadores pescaban en el sitio y necesitábamos esperar hasta que hubiesen acabado lo que sea que era yo podía escuchar el tic-tac del reloj en el fondo terminaríamos con esto al final del segundo día comencé a alarmarme el terreno sumergido del fondo del lago estaba otra vez claro en los mapas pero no podía ver los muros bajos de piedra o las estructuras antiguas de Samabag algo estaba mal con nuestro método por primera vez parecía posible que no completaríamos nuestra misión y que la expedición fracasaría. El equipo de expedición corría en contra del reloj y la madre naturaleza este era su último día para usar el sonar de barrido lateral antes de devolverlo a los Estados Unidos las cianobacterias peligrosas que amenazaban con detenerlos en las últimas horas comenzaron a crear una alfombra gruesa en partes del lago después de dos días de usar el equipo de mapeo en 3D con el sonar de punta el equipo todavía regresó con las manos vacías Samabag era invisible a los mapas la frustración y los temperamentos estaban de punta sin el mapa de Samabag la comunidad científica nunca la tomaría en serio y la expedición sería un fracaso en el desayuno se determinó que seguiríamos con el plan y nos moveríamos al norte un último intento desesperado de cambiar la configuración del sonar mostró resultados y el equipo tenía esperanza al final adaptamos nuestro plan de mediciones un poco hicimos 5 6 pasadas y ellos no miraban nada en el sonar entonces de repente le dije mira date la vuelta y pasa por aquellas boyas que están allá y en eso uno de ellos pegó un grito y dijo jackpot de repente Freddy y Emily trabajaban en la cubierta de abajo y vieron aparecer en su pantalla en tiempo real lo que había debajo del barco y lo que regresaba de las imágenes del sonar mientras hacían esto vieron parte de la otra isla y este fue un momento de gran emoción puedes ver como empieza a ir a aguas más profundas podría ser el inicio de otra isla especialmente porque aquí puedes ver que la tierra quizás esté un poco más arriba de los 30 metros fue muy emocionante pintar una isla nueva y ver que realmente teníamos un archipiélago de tres islas el descubrimiento de una nueva isla fue emocionante el sonar funcionó John realizó su última inmersión del viaje quería comparar los resultados del mapa con las estructuras de Zamabaj les demostramos a los escépticos que aquí esto es lo que se ve por las mediciones del sonar de barrido lateral aquí están las mediciones que tenemos de los muros a 17 metros por debajo del lago Atitlán ahora lo respaldamos con medios convencionales y en cada caso la longitud del muro y la orientación de la brújula del muro era exacta en comparación a que la tomaras desde el fondo del lago sobre el propio muro o si simplemente tomaran esas mediciones directamente de Zamabaj sabíamos que era poco en la superficie no serían más de 20 metros o menos queríamos saber cómo lucía por supuesto el siguiente paso era sumergirnos directamente en la isla y eso hicimos la isla está completamente hecha de rocas rocas enormes algunas de las rocas parecen que las movieron o cambiaron para que lucieran como altares para que lucieran como áreas en las que puedes depositar cosas o un lugar de ofrendas lo que queremos saber es que veían cuando la isla estaba en la superficie y quizás haya algunos puntos de referencia y Chris todo está listo puede verlo por aquí es el volcán miraban al volcán el volcán debió ser la montaña sagrada que dirigía la orientación de todos los edificios en la isla y si un sacerdote hubiera estado aquí en el altar con la mirada hacia adelante la plaza hubiera estado frente a la cima del volcán encontrar la tercera isla fue la pieza perdida del rompecabezas el misterio del posible rol del lago Atitlán en la mitología maya tres volcanes tres estrellas en la constelación de Orión que representan el hogar y ahora tres islas Samabaj es un descubrimiento espectacular es un sitio submarino este es un lago mágico el lago está rodeado de montañas volcánicas hermosas así que parece que es el mito de la creación el número tres es un número que se asocia desde hace mucho tiempo con la creación del mundo lo cual según los mayas fue hace 5125 años el mapeo demuestra que las costas antiguas del lago Atitlán estaban a 31 metros más abajo de lo que se encuentran las costas actuales lo que sugiere que Samabaj se inundó Samabaj realmente es un lugar de historia y estoy segura que la mayoría de personas nunca hubiera pensado que a 30 metros se encontraba Samabaj lo que pasó en Samabaj fue un evento muy catastrófico para estas personas Samabaj es un lugar en donde cuando las aguas subieron las personas recogieron sus pertenencias y se fueron lo que dejaron atrás fue un proyecto de un centro ceremonial pequeño con viviendas marcadas por las plataformas de las casas de la plaza en el costado oeste de la isla y creo que si el grupo de gente que tenía que vivía en la isla que estaba rodeada de agua haber tenido un nivel jerárquico alto tal vez sacerdotes los elementos ceremoniales de esa comunidad maya en nuestra isla en el lago Atitlán incluye una plaza con un altar una estela una piedra de pie y algún tipo de muro detrás de él que pudiera ser la base de una pirámide también hay una serie de estructuras circulares que podrían ser las saunas ceremoniales más antiguas en el mundo maya una de las cosas que escuché primero de Sonia Medrano fue que consideraba la posibilidad que este podría ser un sitio maya especial un sitio de peregrinación y he llegado a pensar y a apoyar de gran manera que puede estar en lo correcto la expedición llegó a su fin las cianobacterias llegaron y detuvieron a los buzos el equipo del sonar se envió de vuelta a los Estados Unidos y John regresó a Canadá para interpretar la información el doctor John Hale y el equipo de expedición en el lago Atitlán usaron tecnología de sonar para trazar el mapa de la ciudad maya perdida de Samabaj fue la primera vez que se usó este equipo en una investigación arqueológica el primer logro de esta investigación con el sonar se encuentra basado en la batimetría el contorno del fondo y la revelación que toda la isla era un solo rasgo geológico un domo volcánico me impresionó mucho el hecho que al ver el primer mapa fue como si estuviera viendo el ojo del huracán desde un satélite podías ver el ojo central rodeado de no solo la forma circular de la isla donde los embarcaderos estaban sino que también por los movimientos circulares y las curvas de las masas rocosas los cuales son crestas de materia volcánica que alejaron del ojo fue muy emocionante cuando Sonia Medrano pudo ver el mapa le ubicamos el sitio a donde las estelas las rocas levantadas estaban el muro e inmediatamente observó que como habíamos sospechado los mayas antiguos usaban partes de esas crestas volcánicas como los costados de su plaza tenemos la imagen del sonar con esta imagen podemos entender a donde estaban ubicados los grupos de estructuras y que tipo de construcciones pertenecían a las áreas diferentes por ahora sabemos con seguridad que las áreas altas se usaban para edificios públicos a donde se encontraban estelas y altares concretados científicamente que existía prácticamente el sitio subacuático el sonar de barrido lateral reveló áreas de Zamabaj que no eran visibles a simple vista el equipo de expedición nunca hubiera trazado el mapa de Zamabaj sin el sonar de barrido lateral John esperó ansiosamente los resultados de la información era la única forma de probar que los mayas edificaron Zamabaj con la información de nuestra investigación pudimos identificar muchas de las estructuras que los buzos encontraron pero una de las cosas que notamos es que hay muchas más construcciones humanas en la isla pero hay un gran número de objetivos que los buzos pueden visitar en el futuro la comunidad científica tendrá ahora información concreta el mapeo en 3D demuestra que Zamabaj era una ciudad perdida la Atlántida Maya pero Zamabaj también es mucho más que solo ciencia la parte humana de esto es lo que realmente se destaca uno ve estos asentamientos antiguos en una caldera volcánica es increíble lo bien que los seres humanos se adaptan a su ambiente los arqueólogos son los equipos de investigaciones en las escenas del crimen del pasado humano no somos los historiadores no somos la policía somos el equipo de investigaciones en la escena de los hechos somos los científicos que recolectamos la información física marcamos exactamente de donde proviene y la llevamos al laboratorio y empezamos a reconstruir no un crimen pero una forma de vida y en algunos casos los eventos la investigación en Zamabaj solo es el inicio es la primera ciudad sagrada submarina de los mayas que se descubre y sugiere su importancia en la mitología maya yo creo que esto es una una entonces es un descubrimiento relevante no solo científicamente para este lago sino también para la cultura maya que es muy posible como dice el Bocoblú que se ha iniciado como los mayas piensan que la vida se inició en el lago de Atitlán en mi corazón sé que nunca trabajaré en un lugar más importante que Zamabaj yo sí quisiera que el proyecto de Zamabaj despierte el interés por conocer mejor nuestras áreas subacuáticas yo espero que el trabajo que estamos haciendo en Zamabaj que es científico y hay jóvenes arqueólogos que se han interesado y que han aprendido a bucear yo espero que ellos lo continúen no solo en el lago de Atitlán en otros lagos y en otros ríos en otros lugares de Guatemala que tenemos algunos creen que Zamabaj fue el resultado de un cataclismo que lo sumergió en el lago yo pienso que el cataclismo la tragedia de Zamabaj fue impresionante incluso hoy en día cualquier ser humano quedaría abrumado de que una isla completa desaparezca y ya no la podamos ver sería una tragedia que conmocionaría a la sociedad en general desde a los dirigentes hasta a la gente común sería algo que transformaría la vida de la sociedad basado en esa interpretación estoy segura que lo mismo pasó en el pasado hace dos mil años cuando Zamabaj se hundió creo en el momento que haya pasado esa situación tuvo que haber afectado dramáticamente casi todos los aspectos de la sociedad en su momento porque yo estoy segura que hoy en día los transformaría Zamabaj es un trabajo en progreso la comunidad científica la reconoció como un sitio ceremonial perdido de los mayas pero su lugar exacto en la historia maya todavía se especula la investigación continuará hay mucho más por descubrir una gran aventura creo yo y creo que no es el final porque creo que mientras más gente oye de esto y se entusiasma de esto creo que está empezando ahorita en dos mil trece el gobierno guatemalteco en un esfuerzo por preservar Zamabaj prohibió el buceo en la zona los que apoyan el sitio de Zamabaj esperan que algún día se convierta en un patrimonio desde dos mil doce la agencia para el desarrollo internacional USAID implementó un plan de limpieza que redujo en gran manera la contaminación y el crecimiento de las cianobacterias en el lago Atitlán de las cianobacterias asmolc de la Simun Gracias por ver el video.